¡Alevenida! Y es el barco musical de mis queridos piratas del bolero, como siempre. Dichosos, amorosos, románticos. ¡Bienvenidos! ¡De gran espalda y de gran espalda! Te quiero, mi linda muñequita. Yo sé que tú comprendes las penas que ayer vi. ¡Te adoro! ¡Ay, mi linda muñequita! Yo sé que tú comprendes mi amor sin libertad. ¿Se la saben? Se vale cantar. Página Blanca fue mi corazón. Dice. Página Blanca fue mi corazón, donde escribimos una página de amor. ¿Dónde fue? Dulce alivio para mi dolor. Y yo sé que ya nunca acabas. Te olvidaré. ¡Alegría! 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 ¿Ya sabes, compadre? Sí, ¿cómo no, compadre? Tú me quisiste, te quiero yo así. Porque te alejas y te vas en mí Ven, ven, ven dulce bien Él te habla de tus besos de amor Que sin ellos no puedo vivir Mi corazón Y otra vez dice Te quiero Ay, mi linda muñequita Yo sé que tú comprendes Mi amor sentimental Ven, 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 ven Mi amor sentimental Papá, ven Mi amor sentimental ¡Fuelgo! Muy buenas noches Qué bonito comenzaste, compadre Con esa canción Página Blanca ¿Quién la compuso? Esa canción la compuso el maestro, ¿sabes quién? El que te dije Ahorita la buscamos ¿Alguien de los Dandys, no? Te dije que buscaras Martín Uribe, está bien enojado Caliente, caliente Con todos ustedes Y aparte esta noche De verdad que la vamos a pasar increíble Primero que nada Quiero saludar a mi compadre Ahorita van a decir por qué Yo sé que las mujeres primero Pero mi compadre Roca Cuevas ¿Cómo estás? Bien, bien Feliz de estar aquí una vez más Con todos ustedes Toda la gente que nos está viendo ahí en casa Y sí, yo sé por qué Me mencionaste a mí primero Porque tenemos a un par de reinas Que por supuesto tú vas a presentar Pero estoy muy contento Porque aparte Híjole, va a estar bien buena la noche Con estas voces tan maravillosas Que tenemos el día de hoy Y estoy seguro que ustedes También lo van a disfrutar Y vamos a presentar A quien nos va a acompañar Todo este mes Y más Porque este Luego lo accedió Que le dije Mi querida hermanita Pequeñita Aranza Oye, venme a echar la mano Pequeñita Pequeñita El programa Un ratito Quería decirle Que mi querida Rosy Arango Acaba de entregarse a matrimonio No, no Se fue el uno de miel No Rosy Arango se fue de viaje Anda de viaje Y no queríamos dejar De tener a una bellísima mujer Como mi querida Aranza Muchas gracias Muchas gracias Nos honras Que apague Que beñice con tu talento Cantas Divino No hombre Yo agradezco profundamente Sabes Sabes cuánto te admiro Cuánto te quiero Y a ti Richy De verdad es un honor Para mí poder compartir Con ustedes este programa Gracias por la invitación Gracias por lo de pequeñita Ya me sentí Te quitaste un montón de años Rosy Es un gusto estar contigo Igualmente Muchas gracias Y como me vengo Me iba a topar Con esta sorpresa De que me hayan invitado Pues a cotorrear Porque es que esto no es trabajo Esto no se siente trabajo Y ya sabe maestro Que yo Yo donde me diga Yo voy Gracias Gracias Y aparte que lo dijo A la primera Dijo si voy Así le hacen los amigos Muchas gracias Y luego compadre Pues este programa De verdad Que está De mantener largos Porque tenemos También una estrella Que la seguimos Desde hace muchísimo Ya son muchos años O sea Que la seguimos Es una niña Es una niña Engaño La última vez Que estuvo con nosotros En Guadalajara Tiene eso Más Por ahí de ocho años Si no me equivoco Compadre Yo creo que sí o más Tal vez No ha parado De trabajar De tener éxitos De tener hijo De cantar De tener Ana Por aquí Por allá La veo en las películas La veo en las teléfonos O sea En todos lados Donde llega La rompe Gracias Rich Protagonizó una novela Que triunfó El año pasado Nos fue súper bien Con los usurpadoras Sí Qué bárbara Me tocó Ahí hacer doble personaje Y nos fue súper bien Digo A pesar de que era un remake Que había todo esto De no es que nunca vas a ser Como Gabby Hispanic A la mera hora Nos fue increíble Rompimos récords De rey ¿Qué? Por favor Pero un aplauso Para la gran Sandra Echeverría Bienvenida Bienvenida Sandra Yo les tengo que presumir Les tengo que presumir Que ustedes la tuvieron En su programa Hace ocho años Pero yo a Sandra La conozco Hace más de veinte A la Sandra ¿Cómo nos vamos a poner A la Sandra Pero si ustedes Veintiuno Éramos unas nuñas Éramos empezar a hacer cuentas Saludos a la chicuela Saludos a la chicuela Porque nos echan muchas porras Sí Es cierto Gracias a la chicuela No, si la conozco Hace muchos años Muchos años Éramos unas niñas Y seguimos siéndolo ¿Pero a poco tú subiste De la academia también? No, yo no Yo estaba en perfiles Cuando empezó la academia Que era un grupo Que éramos siete chavos Cuatro hombres Tres mujeres Y cantábamos Pero eras una bebita Sí Y sacamos dos discos Cuando los buenos tiempos De Azteca Music Ah Estaba Batiluna Exactamente Sergio Segura Todos ellos Cuando Exactamente Cuando era La buena época La buena época Ella no es Buena época No, no sé Porque no sé Hay un programa En las tardes Que no es Ni de esta época Ni de nada Ya sé cuál dices tú Bueno Nombres, nombres compadre Pues mira Que Oigan Perdón No, bueno Tú ¿Qué pasó? No, no Que sé a dónde vas Antes de preguntar Ya sabes a dónde vas Para el calorcito Para abrir la garganta Para relajar Para decidirnos Para decidirnos Para decidirnos un poquito ¿Cuál es el secreto? Para variar Un mezcalito De dulce de demencia Esto se va a poner muy bien Gracias Muchas gracias compadres Oye Nada más por este aplauso Les voy a dar un Piquetín ¿Ronca? ¿Cómo? Un piquetito De mezcal Todo el mundo me escribe Y me pregunta por inbox No sé por qué me mandan inbox Como si yo fuera el No soy el dueño de eso Que dónde pueden comprar El dulce de demencia Que por favor Que díganles Que dónde Que cómo Pues aquí van a salir En la pantalla Las redes sociales De dulce de demencia Lo piden por redes sociales Sí Por redes sociales Y se los voy a dar a probar Y es nueva la botella No, no, no Aquí es la primera Para el agua De que no es O sea Se acaban uno cada programa Sandra por favor Digo para prepararme Nos acabamos O sea voy a terminar bailando Arriba de la mesa Prepárate por favor A ver Sí me voy a preparar mentalmente ¿Seguro que esto desinhibe? Claro Y más Ay, ay, ay Es para mi compadre Ya nomás de olerlo Ya me desinhibe Venga, venga, venga Gracias Qué amables son No bebo Pero por ti lo voy a hacer Ay caritos Qué honor Muchísimas gracias Salud muchachos Salud muchachos Y el último Por esto y el otro Oye, salud Salud en casita Salud en casita a todos Con dulce demencia Prepárense porque va a estar bueno Salud Bienvenida Gracias Pues Bienvenida Mi querida Sandra ¿Te gustó? Ya la voz Dice que el primero pega Está buenazo Sí El segundo como que te acomoda Y el tercero Se resbala Se resbala Luego analizamos con calma eso Hablando de todo No entendí Del mezcal y de todo ¿Cuántos éxitos y triunfos Has tenido Y no has parado de trabajar? De verdad Me da mucho gusto Porque Pues en estos ocho años Te han quedado cortitos O no había años Desde que te vimos Sí, claro No has parado de Trabajar y triunfar Les digo una cosa De mis más grandes éxitos Fue haber ido a su programa Hace tantos años No saben cómo lo recuerdo En el momento que me dijeron Oye, que está el programa De Carlos Que sí Yo, sí Pero por favor Te lo juro La pasé tan bien Y tengo tan buenos recuerdos De eso Porque yo amo la bohemia La amo Y mi esposo es rockero Y cero de bohemia Y no tengo con quién hacerlo Entonces yo vengo aquí Y hace cuenta que es Disney Claro Sí, ya quiero cantar todo Pues hoy es tu noche Para disfrutar Hoy es mi noche Y las que tú quieras también Oye, pues ya entrando en materia ¿No? Porque a mí me apatalló Cuando fuiste aquella vez A Guadalajara Ay, gracias Porque yo dije Sí cantaré esta chava Como siempre te había visto de actriz Claro ¿Cantará o no cantará? ¿Sí? Me sorprendió de una manera Sí Muchas gracias Cantó, cantó, cantó No, ya no Los pobres Río Roma Ya no nos dejaban ni cantar ¿Te acuerdas que junto con Río Roma estuvieron? Sí Y a mis sobrinos Y déjenme cantar Yo voy a cantar Con permiso Con permiso Hasta me sentí mal con los Río Roma Ya estaban así todos calladitos Acabas Oye, Sandra ¿Cuánta gente piensa lo mismo que mi tío En algún momento pensó que Que todavía O que no eres cantante O que eres más actriz O sea, ¿cómo te ha ido en ese Que la gente se entiende En este estereotipo De que las actrices no cantan ¿No? Y las bonitas ¿No? Porque es como que muy Bonita Con talento Tendrá talento Oigan, ¿qué bonitas cosas Me están diciendo? Ya no me quiero Oigan, ¿qué bonitas cosas me están diciendo? No, no, no Pero sí, cuéntanos Porque seguramente Hay muchas chavas Que quieren saber Mira, sí Siempre ha sido como una lucha ¿No? De mostrar que realmente canto Y por eso es que trato siempre De cantar en vivo Ahora tuve la locura De meterme un programa Que se llama Tu cara me suena En donde tengo que hacer Transformaciones Musicales Entonces ha sido increíble Porque me tuve que convertir En Paquita la del barrio En Shakira En La Tesoro En Selena Sí Y a mí me encanta imitar Entonces como que fue Mi época de utilizar Mi parte actoral Con mi parte vocal Como es con tu voz Y es en vivo Y es one shot Y como salga el performance Es como lo van a sacar Ay, no Sí Pero es con tu voz No hay tonador Oye, si te equivocas Te equivocas Te equivocas Pablo Montero Se le fue la letra en una parte Y lo dejaron así Ay, qué horrible Porque ahora sí De verdad Sí, horrible Porque aparte yo decía No, bueno Pero nos protege, ¿no? No, que no es protege No, te protegen Como actriz en una escena Pero aquí no te protege nada Entonces fue aventarnos así A ver qué tal nos salía Y la verdad es que fue Un gran reto Y la gente ahí dijo Ah, mira Pues sí canta Y aparte puede imitar Y canta bien, ¿eh? Ay, gracias Hablando de nos invitas a alguien, ¿no? Claro Por lo pronto Échate la primera, por favor ¿Cuál quieren que les sacan? La que quieras tú Estás en tu programa Venga, amaneció otra vez José Alfredo Jiménez Ándale, salud Y los cada vez más famosos Los piratas del bolero Amaneció otra vez Entre tus brazos Y desperté llorando De alegría Me cobriqué la cara Con tus hermanos Y desperté llorando Todavía Despertaste tú Ay, ay, ay Casi dormido Tú me querías decir No sé qué cosas Pero callé tu boca Ay, con mis besos Y así pasaron muchas Muchas horas Cuando me volví a meter Cuando llega la luna Y apareció la luna Y entro por tu ventana Qué cosas tan bonitas Cuando la luz del cielo Iluminó tu cara Luego me volví a meter Entre tus brazos Tú me querías decir No sé qué cosas Pero callé tu boca Y con mis besos Y así pasaron muchas Muchas horas Y apareció la luna Y entro por tu ventana Y entro por tu ventana Qué cosas tan bonitas Cuando la luz del cielo Iluminó tu cara Luego me volví a meter Entre tus brazos Entre tus brazos Tú me querías decir No sé qué cosas Pero callé tu boca Y con mis besos Y así pasaron muchas Muchas horas ¿Qué es eso? ¿Qué pasaron? Muchas horas Muchas gracias Pero ven, se me van las letras Porque no hago bohemias Pero está perfecto Es que necesitamos hacer más seguido Es que hay que practicarlo más seguido Es parte de la bohemia Por favor, es parte de la bohemia Tú puedes venir aquí cada semana Si quieres a practicar Venga, yo feliz Oigan, yo la verdad Me siento muy orgullosa Como mujer Y lo tengo que decir Porque generalmente A las mujeres bonitas Y exitosas Se les cuestiona su talento Y en este caso Me da mucho gusto, Sandra Escucharte con esa voz Tan bonita Con esa imagen tan preciosa Y además les voy a decir algo Sandra no ha cambiado nada En su forma de ser Justo iba a decir eso La neta, la neta Es una chava Súper campechana Estaba súper alivianada Muchas gracias Eso es muy bonito Eres una Mira quién lo dice Yo no conocía la voz Ya lanza que barba Ahorita que sacó todo el pulmón Me quedé así en shock De verdad que sí Es la verdad Y no es que te lo quejemos así Nada más porque sí Pero es cierto, sí Has hecho cosas súper importantes Aquí en México y fuera de México Y usted es súper sencilla La otra vez te entrevisté Y siempre linda, accesible Muchas gracias Lo que pasa es que Luego hay unas que hasta Les doblan la voz Y se les sube Yo creo que hay que verlo todo Desde el agradecimiento Yo estoy muy agradecida Por tener estas oportunidades Estoy feliz De poder ahorita Estar promocionando un disco Para mí es un sueño Porque llevo tantos años En la actuación Y de repente Que alguien haya creído en mí Diga Va, yo creo en ti Vamos a hacer un disco Y es para mí O sea, no lo puedo creer ¿Cuánto tienes con tu disco? De verdad no agradezco tanto Apenas estamos terminándolo Entonces seguimos en mezcla O sea, después de tantos años Finalmente se te hizo Y es regional mexicano, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que He sacado como He sacado canciones Saqué un álbum de pop Hace varios años Hace más de dos años Saqué un disco De puros covers de Ranchero Y empecé a cantar En diferentes lados Me fui a Houston Me fui a Sonoma Me fui a Los Ángeles Canté con Bronco En el auditorio Y luego como nadie la conoce Por las novelas No, era chistoso Porque en los conciertos Me presentaba Decía, hola Soy Sandra Echeverria Soy cantante Y en mis ratos libres Soy actriz Qué hermosa Oye, acá te lo salgo, Ricky A ver, muchachos Vamos a seguir Por la misma línea ¿Qué te parece? ¿Vas a cantar Ranchero? Pues no Ranchero Pero es un bolero Ranchero Me parece Ándale, ándale Venga, ándale Esa voz que te caracteriza Yo voy a sacar Perdón, eh Esa voz tan hermosa Ay, gracias Que le gusta tanto a Fabiola Mi comadre Mira que está ya O sea que no Sí, claro Ya se chiveó El Richie Sí, sí sabemos ¿Sí? ¿Cuál? Así es Tal vez sería mejor Que no volvieras Quizás Fuera mejor que me olvidaras Volver es empezar A atormentarnos A querernos para odiarnos Sin principio ni final Nos hemos hecho tanto, tanto daño Que amor Que amor entre nosotros Es martirio Es martirio Jamás quiso llegar Jamás quiso llegar El desengaño Ni el olvido Ni el delirio Seguiremos siendo igual Cariño Cariño como el nuestro Cariño como el nuestro Es un castigo Que se lleva en el alma Hasta la muerte Mi suerte Necesita de tu suerte Y tú me necesitas mucho más Por eso no habrá nunca despedida Ni paz alguna habrá De consolarnos El paso del dolor Ha de encontrarnos De rodillas en la vida Frente a frente Y nada más Cariño como el nuestro Es un castigo Que se lleva en el alma Hasta la muerte Mi suerte Necesita de tu suerte Y tú me necesitas mucho más Por eso no habrá nunca despedida Ni paz alguna habrá De consolarnos El paso del dolor Ha de encontrarnos De rodillas en la vida Frente a frente Y nada más Y nada más Y yo lo traje O sea, ¿qué es esto? Yo lo traje Oh my God Canta feitos muchachos Interpretación Nos pusiste a todos los Los perros de punta Aparte ese tema es divino ¿Cómo se llama esta canción? Es la primera vez que lo canto compadre Porque me tiene impresionante ¿Cómo se llama esta canción? Se llama Encadenados Encadenados Qué bella Ya no me acordaba Esta canción es hermosa Bellísima Esa canción tiene No les vamos a preguntar 80 años A ver quién la compuso compadre Vamos a ver quién la compuso Rodrigo de la cadena Ya ves cómo es el internet Y ponen de Luis Miguel Sí, sí Ándale No sé tú de Luis Miguel Ahorita les voy a investigar Los autores Porque nos engaña Martín Orienta Esa canción es Es este Sudamericana ¿De veras? Qué belleza de letra ¿No? Sí Qué cosa Porque aparte Qué triste El dolor de las despedidas Ouch, qué triste Sí, no Y decir, ¿sabes qué? Es mejor Y salud Yo como nunca he terminado Ninguna relación ¿Sabes qué? Pasa El señor matrimonio invicto Me chocas Matrimonio invicto 36 años de matrimonio Oye, Carlos ¿No cualquiera los dura? No, la neta no Y aparte La verdad Hay mucha idea Pero qué hermoso No tienes idea La señora de mi compadre Yo la amo Martita Con todo respeto Para Carlos Que lo amo también Pero Martita es Es puro amor Es un ser Siempre con una sonrisa De luz hermosa Te abraza rico Te recibe Es esa gente que te ve Que ya con la sonrisa Ya te papache Pues de una vez Pero no se nos vaya a poner celoso aquí El maestro El maestro De una vez cántanos Para aprovechar que estás con nosotros Venga Ah, yo venía a conducir, ¿no? No, aquí todo Te voy a cantar Mientras no me saquen los toques otra vez Como la vemos ¿Cómo de que no? Oye, Roca también va a cantar Sí, venga ¿También vas a cantar? ¿Cuál era maestro? Bueno Ah, mucho Sí, ¿verdad? Todos te ayudamos, Roca Bueno, pues ya que traemos así el corazón Bueno No, lo traemos feliz Lo traemos feliz Sí, yo no No, yo no Mi corazón anda pachurrado ahorita Es que la bohemia es medio de despecho, ¿no? Sí, y tomando más Y la bohemia se disfruta mal ahora Ya con esos trajos de mezcal O sea que ahorita Ya, ya está acordándolo Le falta tomar mezcal para ese gallito O sea que ahorita te vas a desahogar Ahorita me voy a desahogar Así que ahí les va A ver si se acuerdan No me pregunten en el auto Eva, Elena Valdelamar Ah, y la conocí Señorona Señorona Pero ve nada más Qué manera de decir las cosas de esta señora Y sí te sobra mucho Y sí, me sobra De condominio Debería llamarse así Ay, los piratas del bolero Que hasta, velos, hasta sonríen Porque ya están vacunados todos ¿Ah, sí? Nos ganaron muchachos Y esos que están jóvenes, ¿no? Dice, encontraste En mi pasado Una razón Para quererte O para olvidarte Pides cariño Pides olvido Saca tu diccionario Si te conviene El cancionero Cuevas Con llaves corazón Lo que tú tienes Esa de ahí De mi pasado De mi pasado Preguntas todo Que cómo fue Si antes de amar Debes tenerse fe Dar por un querer La vida misma Sin morir Eso es cariño No lo que hay en ti Yo para querer No necesito Necesito Una razón Me sobra mucho Pero mucho Pero mucho Corazón Y como diría Carlos Cuevas Alegría Alegría Si antes de amar Si antes de amar Debes tenerse fe Dar por un querer Dar por un querer Dar por un abrazo Me sobra mucho Pero harto También Mucho corazón Me sobra corazón Me sobra corazón Me sobra corazón Y otras cosas Que luego les digo Si te entregaste a mí ¿Qué le vas a decir? A tu nuevo querer Y cuando estés con él ¿Cómo vas a explicar? Que yo te hice mujer ¡Ay no más papá! Ay no, demasiada información Que todo lo que sabes Conmigo lo aprendiste Se lo vas a decir Yo quisiera saber Me gustaría saber ¿Qué le vas a decir? A ver, a ver Recuerdo que decías Recuerdo que decías Que no habría otro en tu vida Que solo yo te hacía La mujer más feliz Si te entregaste a mí Si te entregaste a mí ¿Qué le vas a decir? A tu nuevo querer A tu nuevo querer Yo quisiera saber Me gustaría saber ¿Qué le vas a decir? Ay qué chistoso Ay no, niña Ay no, niña Ay no, niña Ay no, niña Eso, tú inventatela Tú inventatela Tú inventatela ¿Cómo se llama? Se llama este Yo te he tenido Yo quisiera saber ¿Cómo se llama? Sí ¿Qué le vas a decir? La entrega, la entrega La entrega O sea Recuerdo que decías Recuerdo que decías Recuerdo que decías Que no habría otro en tu vida Cerezo rosa Que solo yo te hacía Que no eres La mujer más feliz Si te entregaste a mí ¿Qué le vas a decir? A tu nuevo querer Yo quisiera saber Me gustaría saber ¿Qué le vas a decir? Venga, venga Venga pa' esto ¡Ánimo! ¡Ven! ¡Ah! ¡Esa es! ¿La cantamos o no? Venga, venga, venga ¿Se la sabe? Aquí está la letra. Pues no Cerezo rojo Cerezo rojo Dice En el jardín de los cerezos Cortaste a niña aquella flor La perfumaste con sus besos Y tu cantor Pero te fuiste de mi vera Y ya no sé si volverás Flor de cerezo en primavera Flor de cerezo en primavera ¿En dónde está? ¡Venga! ¿Dónde está? Acá y a la tarde promen de los cerezos la miel En la quietud del jardín de los cerezos en flor Y prometiste volver a mi florido vergel Cerezo rosa sin ti no quiero amor Y así esperando tu regreso Y así esperando tu regreso Y así esperando tu regreso Hice un altar de nuestro amor En el jardín de los cerezos ¡Venga! 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 No No podré olvidarte Ni dejar de amarte Y ella siempre No No Desde tu partida Es herida que jamás podré olvidar Solito ¡Aquilla tarde! ¡Venga! Que músicos Y nos vamos a que parte Aquella tarde Aquella tarde promete De los cerezos la miel En la quietud del jardín De los cerezos se fló Y prometiste volver A mi florido ver que Cerezo rosa sin ti No quiero amor Así esperando tu regreso Hice un altar De nuestro amor En el jardín de los cerezos En plena flor Hasta ahí nomás Servido Oye, pero esa la grabaste tú compadre Sí, la grabé Pero es de 1800 Pero que no ha grabado Carlos Pero tú sabes que esa canción Es americana La sacaron las grandes bandas Y la versión en español ¿Sabes de quién es la letra? ¿Quién? De Chespirito No es cierto ¿En serio? Claro No, oye, qué bueno es Y grabaste otra de Chespirito, ¿no? Alguna vez tendremos alas Esta la protagonizó ¿En serio? Esta la protagonizó Kate del Castillo Y Zurita Oye ¿Hizo la letra de la canción? No, toda la canción Y la música, ¿no? La música La música Es que el tipo era como un hombre del renacimiento No me digas Es como Chaplin Chaplin tiene una canción bellísima, ¿no? Smile 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 Y la otra Entre candilejas Y candilejas Entre candilejas Yo te amé Hay otra Joaquín Pardavé compuso Este Negra Negra consentida Así es la canción Te digo que es el cancionero Cuevas ¿Qué cosas? Se saben todas Estoy en shock Lo que ustedes no saben Ahí en su casa Es que mientras ellos Cantando No me sé nada Nosotros buscándole a la letra Yo sé que Esto es a la hora que tú quieras, Sandra Yo sé que Ajá Yo quiero que nos cantes En algún momento de la noche La canción que estás Ah, sí Mi sencillo Mi sencillo Todavía falta, ¿eh? Le cuasi que tú a la hora que quieras A la hora que quieras Este Pues cuando me digan Si quieres ahorita de una vez ¿No lo echamos? Es que Venga, ya me están engañando ¿Por qué no me sé la canción? ¿En serio esto, Rosa? Pero si nos las piden Y luego Ricardo y soy yo E iba a entrar él No fue mi culpa ¿Yo qué hice? Ay, a mí me están así La productora Si nos hicieron llegar En un memorándum Las canciones Eso del club de Toby Aquí de verdad está cañón Ellos se comunican Con miradas Se comunican con miradas Y de repente ya saben Qué canción sigue Y ya están a dos voces Y es así como También me equivoco Me pone así Yo creo que me está Me está diciendo No, ustedes no se equivocan Pero mire Es para que veas Que es una bohemia Y es pasarlo en la vida Ay, está lo máximo Amo, amo, amo Me están recordando canciones Que hace millones de años Que no escuchaba No, ni nosotros Aunque cantemos puras mentiras No importa Nadie Pero cántanos una Venga, esta se llama Desaparecer Es una canción que escribió Jaime Flores Con Luis Carlos Monroy Oye, Jaime Flores No son lo máximo Jaime Flores Viene al próximo programa Te lo vas a encontrar Te lo vas a encontrar Amo, yo soy súper fan de Jaime Él escribió Entre muchas otras más Y pues le escribí Le dije Mi querido Jaime Voy a hacer disco Si tienes algún tema por ahí Me encantaría cantarlo Y me mandó esta canción Así como de último momento Y resultó ser el sencillo El primer sencillo Así es que muy emocionada Y lo vas a cantar ahora Venga Y aparte ve que bien Lo sacaron los piratas No, no, no Van a ver ustedes Estos chicos son impresionantes Maestro Venga de ahí Gracias 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 Te paso Ese es un éxito Tú crees Éxito Oye, aquí no nos ha pasado eso Que se nos desaparecen por ahí Y ya no regresan Sí, ¿no? Sí pasa ¿De veras qué ha pasado así? Voy al Oxxo Y de repente ya ¿Cómo? Lo interesante es cuando Ya no quieres que aparezca O cuando ya dices Ve a voy al Oxxo Y le cierras la puerta O reaparece Y lo ves así como ya Mira, aquí digo Me haría muy feliz Si otra vez vuelvo a verte Desaparecer O sea Si te molestes En volver Sí Hazme tú el favor No, este es un tema Felicidades Buenas tardes Yo quiero ese disco Muchas gracias Calitos Qué lindos Les agradezco Muchas gracias Son un amor Así como Roca También canta bonito A ver Roca ¿Por qué? Venga Roca Yo nunca oí Ese pulmón ¿Qué vamos a cantar? Algo vamos a preparar Seguramente Lo bueno es que hoy Por canciones no vamos a parar Ni por juegos Me imagino Tampoco Ay Dios ¿En qué minuto ¿En qué minuto? No, no te preocupes Ahorita Perfecto Vamos a brindar salud Ya estamos El minuto que cambió mi destino Una cancioncita Y ahorita Ahorita toca El mezcal Toma el mezcalito ¿Qué quieres cantar? Va muy arriba Va muy arriba Salud niños Bonitos Salud maestro Carlos Sandra muy bien Venga Impresiónanos Venga Vamos a tratar a mi manera Órale Ah caray Ricardo Roca Y yo Y ustedes quieren también Va Me encanta la idea ¿Te la sabes? Medio en inglés Como que en español Ah bueno En inglés Va Tú te la sabes En inglés y en español Y en japonés Oh my god Oye No nos dejas de sorprender Yosho Donde quiera que esté Yosho Donde quiera que estés Te amamos Yosho Marceline Y sus hijos hermosos Nunca pensé Que fue Nunca Creo que en los 10 años Que tengo de trabajar Con mi compadre Jamás ha dicho Vamos a cantar a mi manera Pero jamás Es que él se la sabe Siempre Algo ¿Qué le está pasando No sé En el corazón Para que quiera cantar My way Mi pobre corazón Tenía una pena A ver Muy grande ¿Te acuerdas de la canción? Sí, cómo no ¿Tú te acuerdas de la canción? Yo no La cantaba Lupita D'Alessio El corazón gitano Bueno, la cantaba Nicola D'Ibari Y luego la versión en español La hizo Lupita D'Alessio Oye, pero hay buenas Hay varias de Lupita Que nos podríamos echar Mi corazón Quitando por ti Se volvió Ah, claro Pero sí Ni había nacido la mujer Creo que ni yo había nacido Váyanse un poquito más para allá Un poquito Sí Venga Acompáñame A ver Esto es para que Roca Un aplauso para acá Un aplauso fuerte Que la gente lo quiere escuchar cantar Bueno Pues ¿Qué le vamos a hacer? ¿Algio? Vuelve la serie inglés Y ahora, el fin del 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 fin I'm certain I live the life that's full, I've traveled each and every highway, and more, much more than this, I did it my way. I've had a few, but then again, too few to mention, I live the life that's full, I plan each chapter the course, each chapter the course, and they're full-step along the highway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew, but do it all when there was doubt, I hit it all and spit it out. I face it all and I stood tall and did it my way. A ver, no, it's wrong. No, it's because I don't remember, but... Quizás también dudé cuando yo más me divertía. Quizás yo despercé aquello que yo no comprendía. Hoy sé que firme fui y que afronté ser como era y así logré vivir a mi manera. Porque sabrás que un hombre al fin conocerás por su vivir, no hay por qué hablar ni qué decir, ni recordar ni qué fingir. Puedo seguir hasta el final, a mi manera. Eso pasa cuando no practicas. ¡Me bárralo! ¡No, no lo mataste! Eso pasa cuando te echan la bolita y no practicas. Oiga, yo tengo una pregunta. O sea, ¿todos los cuevas cantan? Todos. ¿Todos? Hasta mi papá, mi primo, mi prima. El sobrino, todos cantan. Mis hijos también cantan, pero no les gusta pasar a cantar. ¿Qué pasa? ¿Ni con el mezcal? Un día pasó y se lamentó después del programa. Bueno, Pepe, que sí se avienta. Pepe, que sí se avienta a veces. Es algo muy cuevas, ¿no? ¿Qué onda con sus voces? Fíjate que sí, es herencia de, no sé, las cuevas. Pero tus papás cantaban. Mi papá cantaba, pero... Yo ya entrevistando a Cáceres. Sí, sí, sí. Un tío de mi papá, Victor Manuel Cuevas, era tenor y cantaba ópera. Entonces, de ahí yo creo que de ahí viene todo. No, de ahí viene todo ese gusto. Qué maravilla. Y de los Castillo, Veracruzanos. ¡Wow! Los Castillos, por mi color de piel. ¡Ah! Y por los boleros que me sé. ¡Eso! ¡Qué resumido! Y vaya que te sabes. ¡Qué rosa! Oye, chosa usted que tuvo este hijo tan bonito. ¡Ay, qué bien! ¡Qué humilde! ¡Qué humilde! ¡Qué humilde! ¡Sencillito! ¡Bolerista! ¿Qué otra preparaste, Aranza? ¿Qué otra preparaste? Yo no preparé nada. Bueno, porque yo canté algo de Juan Gabriel. A ver, las dos. Vamos a cantar algo. ¡Andale! Ya cantaron ellos así, muy salsa. Sí, ya se sintieron muy acá. Y acá, ahora las mujeres. No, Roca se sintió con la cuchara grande, diría mi compadre. Sí, sí, sí. Ahora les vamos a bajar los humos. Sí. ¿Qué te parece? ¿Cuál? Venga. Pues una que no se pasa. Una que duela. A ellos, a ustedes les va a doler. A nosotros. ¡Ay, Dios mío! A nosotros no. ¿Qué nos duela? ¿Qué nos duela? ¿Qué nos duela? ¿Qué nos duela? A ver, maestro. Y Sandra trae también varias canciones así de dolor. Esta. Ay, es que a mí me llega el banché. Esta es una con la obligatoria a los muchachos. A los que se portan mal. Venga, venga. Ellos no se portan mal. Nunca. A veces. Échale, échale. Te pareces tanto a mí. Ay. Ay. Que no puedes engañarme. Ay, 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 ay. Venga, venga, venga. Cuánto ganas por mentir. Mejor dime la verdad. Sé que me vas a abandonar. Sé muy bien. ¿Por quién lo haces? Venga, ay. ¿Crees que yo no me doy cuenta? Lo que pasa es que no quieres de más problemas con tu amor. Que te vas a ir con eso. Ya no, es que ya no se sabe. Ya no sabes qué es. Entonces, eso. Con aquello. Dejémoslo abierto. Está bien. ¿Te sentiste aludido, maestro? Sí, sí. Gabello estaba. Ay, Dios mío. Perdón. No viste que se hace río. Se puso rojo y todo. Ay. Está bien. Yo no me opongo. Fíjate la hipocresía. Te deseo que seas feliz. Dale, dale, dale. Pero te voy a advertir que si vuelves otra vez, no respondo. ¿Tú crees que no me daba cuenta? Por favor. Lo que pasa es que ya no quise más problemas con tu amor. Se... A ver, espérense, maestro. No me corretee, porque esta es la parte. Esta es la parte más. A parte está enojada. No me la hagan enojar. Estamos enojados. Esta canción es para que nos enojemos de ahí en casita. Acuérdense. Ya íbamos enojándonos. Acuérdense. De todo lo que les hicieron. De todo. En una canción. Será una tonta o tonto o lo que sea que te quiere. Y que se enamoró de ti. Sé bien que los dos entienden, que los dos se ríen de mí. ¿Crees que no me daba cuenta? Pues ya ves que no es así. ¿Qué más dices? Hace tiempo que lo sé. ¡Ay, ay, ay! Y yo jamás te dije nada. Y a pesar de tu traición, te di la oportunidad de que recapacitarás. ¿Crees que yo no me doy cuenta? Lo que pasa es que no quise más problemas con tu amor. Y esa tonta o tonto o tonto o lo que sea. Y esa tonta que te quiere y que se enamoró de ti. No sabe lo que le espera, fiesta que va a ser feliz. Inocente, pobre amiga. No sabe que va a sufrir. Solo le aviso, no hay engaño. Sé muy bien que allá te vas. Y ya está que hoy te ama. Que para amarte nada más. Que para eso allá le falta. A ver, mi amor, una vueltecita para que le enseñes qué le falta. ¡Ay, ay, ay! ¿Alguna duda? ¿Les quedó claro? Sí o no. Hasta de todos nos pusimos de pie. ¡Qué caballeros! Me pongo de pie. Bueno, las damas también nos ponemos de pie. A ver, también tú. ¿Qué falta qué? Para eso a ella le falta. Lo que yo tengo de amar. ¡Bravo! 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 ¿Te pareces tanto a mí? Sí, porque así termina. ¡Tanto, pero tanto a mí... Que no puedes engañarme. Como decía Juan Gabriel, si no, que no has podido ni puedes ni podrás. Ni podrás. A ver, ¿y con qué nos van a contestar? Ellos van a cantar y nosotros contestamos. ¡Ah, caray! ¿Cómo le quedó? ¡Ah, caray! ¿Cómo funciona eso? Esto se está poniendo rudo, ¿eh? Sí. Muy rudo, ¿eh? Muy rudo. Pero tienen que cantar. Ustedes son Rocío Durcal en este momento. ¿Ah, sí? Y nosotros somos Juan Gabriel. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Dios mío! ¡No, cabrón! ¿De veras no quieren que cambiemos papeles? Están a tiempo. ¿Cuál es para preparar? No les voy a dar un aire o algo así. Una octava abajo, si no. Por el círculo. Sobre todo por el tono, claro. Vamos. A ver. ¡Ea! A ver. Te pido, por favor, de la manera más atenta que me dejes en paz. De ti no quiero ya jamás saber, así es que déjame irte ya. Otra vez. Déjame irte ya. Déjame vivir, porque no comprendes que tú y yo, no, 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 tenemos ya. Basta la que decir y no solo adiós, así es que déjame irte ya. Vicky. No, 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 yo no me resignaré, no, a perderte nunca, aunque me castigues con eso. O, no, 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 no. No, 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 ya no, no, yo no me resignaré, no, 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 a perderte nunca. Aunque me supliques que amor yo ya no insista y me vaya de ti No, ya no quiero nada, nada, nada ¿Qué no? Nada, nada, nada ¿Qué no? Para ti no tengo amor, no, no No tengo amor ni tengo nada Para ti no tengo amor, no, no No tengo amor ni tengo nada No tengo nada, 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 nada ¿Qué no? ¿Qué no? No tengo nada, 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 nada ¿Qué no? No tengo nada, 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 nada ¿Qué no? No tengo nada, 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 nada ¡Ega! Déjame vivir porque no me comprendes que tú y yo No, 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 no tenemos ya No hay nada que decirnos solo adiós Así es que déjame y vente ya Ahí está Así quedó Brindemos por eso, brindemos a mí Siéntense por favor ¿De veras le asusta que los traten mal entonces? Es que lo puse en el tono de Juan Gabriel ¿Sí o no? Ahí nada más Ya decía yo que estaba un poco grave, ¿verdad? ¿A quién le hace falta? Me escala muy lento por allá Muy lento por allá ¿Cómo la estás pasando, Sandra? Dinos la verdad La estoy pasando bomba No quiero que esto termine nunca Ah, no va a terminar No va a terminar Ay, ay, ay Yo canto después de los monstruos ¿Sí? ¿Por qué? Miren, tú ¿Pero varios juegos para Sandra? Pues por lo menos empezamos con los toques Ay, Sandrita, mira lo que te va a decir Yo creo que es Sandra ¿Qué es esto? Los toques ¿Qué es esto? Mexicanos de toda la vida Creo que tú vas a Toques, toques Es muy, es muy ¿Cuál es toque? Es muy estimulante Porque ya me tomó Muy estimulante Es muy estimulante cantar Sobre todo si tienes que dar algún agudo Es cierto Con los toques Vamos a parar Oye, de veras yo tengo que pasar por eso otra vez Híjole Tengo miedo Para que le quieras en el grupo a la Sandrita Qué mala onda No, ya está Vaya, vaya ¿Ya te puede retirar? Ya se puede retirar Gracias A ver, ven, René Ven, 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 rápido Está en serio Para que te vean cuando menos Sí, pero soy muy bueno La verdad soy muy bueno Porque no me gusta hacer lo que no me gusta que me hagan Oye, ando mismo estás Sea amoroso con nosotros Ay Ni que no lo invitaste Pero dijo yo me vengo Oye, yo Yo salí contracturada la previsión Sandra, para que Mucho hablar y pocos toques Venga, venga ¿Quieres explicar? Espérate, espérate, espérate ¿Qué pasó? Líguen, le expliquen Sí, no sé Está nerviosísimo ¿Qué hacemos? Ya saben cuál vas a cantar o no Una cumbia como la otra vez Una cumbia Una cumbia así Selena Selena puede ser, ¿no? Oh, no te asombres Si te digo No te asombres ¿Qué fuiste? Roca, te puedo pedir Que para que Sandra No se asuste Sea de poquito en poquito No te va a importar Si te la sabes o no Solamente lo bien Ay, ay Agarra, al principio No lo sueltes Al principio solo lo sueltes Y ya Ahí va Sufre, sufre A mí se da A mí se da cuando sienta ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No hemos empezado Ya me están echando toques Oye, pero no te... ¿Has fracasado la misión? Me dio Me dio A ver Anímate que va de poquito Agárralo sin miedo Yo te ayudo Yo te ayudo Yo te ayudo No lo sueltes No lo sueltes Canta, granza, cálala Dale poquito No te asombres Si te digo No lo sueltes Poquito, poquito ¿Qué? Con eso, al principio Solo un ingrato Un ingrato Conmigo ¿Qué pasó? ¿Una tercera? ¿Una tercera? Me salió una quinta Otra oportunidad Vamos a hacer algo Vamos a hacer algo Si Sandra Si Sandra no quiere Si ya lo intentó ¿Ya lo quieres? Yo no puedo O que Sandra le haga Que Sandra va a subir La intensidad De los toques ¿Va? No, no Sí, 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 sí Venga, venga Yo despacito Eso sí me late Venga Porque no dejamos Que esto sea un juego De caballeros Ahora no se mala De poquito en poquito Por favor Ah, sí Pues a ver si siento Richie Conjunto conmigo Poquito, ah, ya te siento Ya sentí Poquito, venga Ya se siente Ay, Dios, que me hiciste Que me muero 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 No se enterará Que ganas con sentir Que un hombre cambió Mis sueños Sí, está muy mal A ver, cándale la cuota un poco Por favor No, así no lo que le dices Ve la mano de Sandra Ve la mano de Sandra Por favor Si dejaste de quedarme Venga Porque la gente Resonó Ya, ya Se me regaló Que ganas con decir Que un hombre cambió Mis sueños Dale, dale, dale Se musuló Que nadie sepa A mí sufrir Venga Venga Ya se soltaron Se soltaron Esto sí está horrible Acabó en el 5 Acabó en el 5 Muy bien Un aplauso Pagé como 10 kilos Oye, Aranza Sí es muy guerrera Y lo gozó Eres muy guerrera Pero te aplaudo Pero ve, mi amor Me derretí Oye, pero yo quiero Que los días ¿Qué sentiste? Pues este Baguidos en el miringo ¿Nunca te ves a un toque? No, sí Mi hijo tiene un jueguito Que te pone también ahí Como que te va poniendo toque Y se siente horrible Y siempre me hago huella Y ahí como que medio Le pongo arribita Para que no me da tal No, no Pero lo gozó ¿Viste? Lo gozó Oye, pero fue muy decente Fue muy decente Un poquito Un poquito Muy decente Muy decente Pero bien linda Porque yo volteé Y le dije ya Y le bajó Y le bajó Porque es que René ya estaba en el suelo René fue el que se soltó René se soltó Es que sí está feo Vamos a ver Cómo nos desquitamos En el programa Con Kika y Edgar Y me consta Les dimos a ustedes Los toques Y al Ni siquiera Bueno, Sandra Aguantó más que ustedes Sandra aguantó más que ustedes No más para que queden Sí ¿Cómo maestro? Si ustedes están Reciéndonos ¿Cómo? Después de este susto No hay mezcla Es que ellos quieren De otros toques De otros toques Sí Así es Salud Hasta sude Por favor Con dulce demencia Saludcito Vamos a hacer entonces La canción Mientras preparan El otro juego ¿Te parece? Salud niños bonitos Salud 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 Saludita A ver si les gusta este tema Venga Salud Esta canción Mira compadre Nomás voy a hacer el comentario Porque esta canción La escuché por primera vez Por PPG Cuando estábamos Me decía Escucha esta canción Gianmarco es el autor Escucha esta canción Todavía no la grababa Mijares Ni mucho menos Ay es divina esa Ah Cómo no Y dice más o menos así Porque los piratas Estas la sacaron Y esto es como Cuando ellas andaban cantando así Vas a regresar Con una cachetada Un guante blanco Un guante blanco Se va a desquitar Cachetada con guante blanco Si me tenías Si me tenías Porque cruzaste la frontera De otro cuerpo Porque saltaste hacia el abismo De otros besos Si me tenías Si me tenías Cada mañana en el reflejo De mis sueños Si me tenías Porque cambiaste nuestro amor Por un antojo Por un antojo Por un antojo Y desnudaste tu pudor Ante otros ojos Si me querías Porque perdiste el equilibrio Y te alejaste de mi vida Y te alejaste de mi vida Ya no te extraño Cuando canto tu canción No me hace falta Tu deseo aquí en mi cama Quisiera verte una vez más Para decirte Que aún todavía No tiene caso Si me tenías Si me tenías Un día entenderás Que fue un error Cambiar tu realidad Por fantasías Ya no te extraño Cuando canto tu canción No me hace falta Tu deseo aquí en mi cama Quisiera verte una vez más Para decirte Que aún todavía No tiene caso Si me tenías Si me tenías Estás matando Qué bonito Qué bárbaro Qué bonita interpretación No, no, no Me dieron ganas de llorar Casi nos hacen llorar Vos tienes Qué bárbaro Muchas gracias Pero yo también estoy sufriendo Como ustedes ¿Cómo así? ¿Cómo así? Te llego Llorele, llorele Gracias a los piratas Gracias a los piratas A pesar No la canté En el concurso Que perdí Es que yo quedé En segundo lugar De un concurso En el 2007 Oye, pero eso no es perderlo Pues ya en la final Es el que perdió Mira, el güey que perdió Y el que ganó ¿Y quién anda dando lata todavía ahí? ¿Pero quién fue el juez tan tonto Que hizo que quedase en segundo lugar? No, bueno, pero los jueces no votaban Bueno, pero acuérdate Es que los que ganaron en el primer lugar No siempre triunfan, ¿verdad? ¿Y el triunfo? Pero oye, por lo menos yo prendí la final Ahí el muchacho perdió En la primera vuelta De su pueblo que cantó Con toda su familia Y lo sacaron a la primera vuelta Mira ¿Cómo, maestro? En la posada Y velo brillando Velo brillando Tómenlo, por favor Para que vean ¿Cómo se llama tu tierra? Sacatecas Pero ¿Cómo se llama? Chinches Nueva ¿Cómo? Te lo yucan Te lo dije Luego te desquitas, maestro Oigan, llevan dos canciones Hay que ensayar Hay que ensayar Llevan dos canciones de abandono Andamos como muy sentimentales ahora, ¿no? ¿Qué cosa? Y una de despedida Porque mi güey es Y una de despedida Y una de abandono Y yo tengo una amiga Que sí la he abandonado por otro ¿Qué haces ahí? No, bueno ¿Cómo le compites? Una mujer compites Te pones a dieta Te pones a dieta No, pues no Falta biología Para competir ahí Pues sí Para que no nos abandonen Para que no nos abandonen Les quiero recomendar Un gran restaurante Ah, ahí todo lo perdonan Todo lo perdonan Y aquí tenemos a Yo ya tengo hambre Yo ya tengo hambre Lore, Lore ¡Bravo! ¡Qué rico! ¡El bajar Coyocán! Mucha hambre y poco, Lore Hola, mi Lore Qué rico verte Gracias Ella sí que sabe conquistar por el estómago Y con todo Con su sonrisa Con su carácter Con su todo Chicos ¿Qué nos trae hoy? Un placer estar aquí nuevamente con ustedes Hoy traemos unas tapitas de jamón serrano con melón ¡Y olé! Para que la veas ¡Y olé! Por favor, muchas gracias ¡Qué rico! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué delicio! ¡Oh, my God! Gracias Yo también voy a pecar ¿Cómo le dices que no es? A ver, te ayudo, maestro Te ayudo ¡Ay, la utilería! Espérate Espérate Estos sí son de verdad Son de verdad Discretamente Me desecho de la utilería Oye, ¿qué bocota tienes? Te cumbo todo Oye, ¿y la mía? Se la llevo La de ella Está buenísimo La agarró y se la metió a la boca así Digo, gracias, ¿no? Oye, están deliciosas Tiene un puesto Muchísimas gracias ¿Y pesto? Exactamente Huele, huele a albaca ¡Qué delicia! Tiene pesto de albaca Oye, Lore, ¿dónde estás ubicada exactamente? Charly, estamos en Avenida México 215 Colonia del Carmen, Coyoacán Frente a los viveros de Coyoacán ¿Ha sido por ahí? ¡Obvio! Voy a ir al manjar Un día a los viveros Voy a ir ¿Después de probar esto? Si dices que vienes de parte de Arritmo de Bohemia ¿Qué nos tienes, Lore? Ah, hay una sorpresa Un descuento Para toda la gente que vaya de parte de Arritmo de Bohemia Sí, claro Vaya quien vaya Vaya quien vaya Que mencionen Que mencionen que vieron un programa Que nos hagan algunas menciones ahí del programa Y por supuesto que sí, claro Con todo cariño Vamos a ir Una delicia Tiene comida vegana ¡Bravísimo! Comida mexicana Un placer Hecho con amor Así como el programa Gracias, Lorena Chula Muchas gracias Les conviene Y se acabaron Yo quería otro Oye De que los 100 programas Como ahora los piratas también le están entrando Pues que nos traigan más Que nos traigan más Le quedé con ganas de más ¿Qué más tiene por ahí? Uy, de todo Por algo mi madre decía Que hay panza de músico, ¿no? La panza de músico no se llena con nada En la Bohemia siempre da sed y hambre Siempre Sí, absolutamente Tenemos el otro juego Sobre todo sed Sobre todo sed ¿Ya? ¿Cuál juego? ¿Quiere jugar? ¿Otro juego? ¿Cuál? ¿Es que Sandra quiere jugar? Ah, no De toques yo pienso Dice Sandra que quiere toques otra vez Pero para yo subirle Da placer subirle los toques, sí Vaya preparando su canción Que van a cantar a continuación ¿Quién va a cantar? Vamos a ver Ah, caray Ah, pero ahí viene, mira Ya Bueno Ándale Siempre estamos preparados Para el siguiente jueguito Oh my God Este está fácil ¿Y es en serio? ¿De qué se trata esto? Uno de los dados Tiene a un intérprete A un artista Shakira El Recodo Francisco Céspedes Chayanne, etc Y en el siguiente cubo Tenemos un género musical Cumbia, salsa, bolero Entonces obviamente Depende de lo que caiga Pues tenemos que inventar El ritmo Con la canción Y a ver qué sale Y solo los invitados juegan No Si creo ¿O sea ustedes dos? No, yo ¿Qué digo? Yo soy conductora Y invitada No, te voy a decir una cosa Solo los chavos juegan Ah Yo soy el juez Soy el juez No, pues yo ya soy una mujer grande también Bueno, yo los veo Ricardo es el lanzador oficial Venga Ricardo Esto es para Sandra A ver El Recodo Ah Una del Recodo Eh Vamos a buscar Y llegaste tú Ahí está Pepe, Pepe No, pues vean No, pues vean De verdad Dejame hacer con mi letra Igual le sale el flamenco ¿Qué tocas? Pero mira La letra en la puerta Mira lo que falta Mira lo que falta Señor director Orden En bolero En bolero En bolero Y llegaste tú Como primavera Nada más que como es bolero Pero en bolero ¿Qué? A ver Venga Y llegaste tú Ay, ay, ay Como primavera Con el frío invierno A mi corazón Y llegaste tú Entrando en mi alma Como dulce nota De una Fierna ansia Es que no me la sé Punto para Sandra Muy bien Punto para Sandra No sormetes Tuve medio un punto Por eso un punto para Sandra Y para mí Roca y Aranza Venga Ah ¿Y tú no vas a jugar? Yo soy el tirador Ah, qué chistosito ¿Verdad? No Qué chistosito aquí El compadrito Pepe Hilar Uy Ay, Dios Este Hay muchas Una mujer Por mujeres como tú Por mujeres como tú Pero así Ay, hay que musquechar En mi cara El tono de mujer Por favor Venga Ah, no, ¿verdad? Porque Cumbia Por mujeres como tú Corito, ¿no? Ok Por mujeres como tú Venga Amor Hay hombres como yo Que se pueden morir Por mujeres como tú Por mujeres como tú Por mujeres como tú Tú solo no Que lo cachen ¿Cómo que yo solo no? Yo puedo tirar No, pero es este equipo Es equipo Mira, mira Yo soy como Don Francisco Hoy día tenemos un concurso espectacular Y vamos con Sandra y con Carlos ¿Qué canción de Shakira va a ser? A ver, este Pies descalzos Te pido que todos los días sean Pero rachero Está fácil ¿Y con Rosa y Shakira y todo lo yo? ¿Pero cómo se llama esa canción? Recuerda Pies descalzos Ah, no, no sé Es que no sé Ay, es horror No hay una más fácil La de tú Te regalo mi Eso, eso, eso Pero en ranchero Así, en balto ranchero Te regalo mi cintura Ay, ay, ay Y mis labios para cuando quieras besar Te regalo mi locura Y las pocas neuronas que quedan ya Mis zapatos desteñidos El diario en el que escribo Y no da hasta mis suspiros Pero no te vayas más Porque eres tú, mi sol La fe con que vivo La promesa de Dios Los pies con que camino Eres tú, amor Mis ganas de reír Ay, es que no soy Venga, venga, punto Doble punto Doble punto Porque es su invitación Para Sandra y Carlos No, no, porque Me acaba de decir el director No, por eso, doble punto Inmitó, cantó, improvisó Ya nos ganó Ya nos jodimos No, porque en Ranchero estuvo muy difícil Muy bien Arrasaste Tenemos a Paquita Paquita, paquita, venga Échale, Paquita Yo pago la otra hora de programa Córremela Rata de dos patas, muchachos Ay, 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 ay A ver si es cierto que se las Andamos agresivas hoy Muy, muy Oye, este es programa muy agresivo Para los caballeros Tenemos que pensar algo Así se portan Mi Paquita, mi Paquita está enojada ¿Por qué? Pues porque la han hecho sufrir Pues es que sí Toda la vida, pobrecita Sí, sí, sí No más tarde se le salen las lágrimas Te lo juro por Dios Sí, siempre llora Total, pobrecita Mi Paquita que tanto quiero Paquita te espero Ojalá gane la diputación Que estás buscando Allá en Cerro Azul Veracruz Pero que venga Sí, que no deja de cantar Pues es que esto ya seguramente fue A ver, rata de dos patas, maestros, por favor Ustedes me dicen, muchachos ¿Están listos? Ya ganaste Perdón Oye, ya nos fregamos tú y yo, ¿eh? No, ya Ya acabó el concurso No, ya, ya Esto no termina hasta que termina Salud ¿Qué es esto que el otro? Salud 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 por nuestra invitada Salud Salud Salud, muchachos Salud Espero que hayan avisado Oye, porque vuelvas Sandra, porque regreses No hay noche o años Por favor, no No, que no Ay, ay, ay Rata inmunda Animal rastrero Escoria de la vida Adefesio mal hecho Infra humano Espectro del infierno Espectro del infierno Maldita sabandija Cuanto daño me hace yo Alimaña Culebra ponzoñosa Desecho de la vida Te odio y te desprecio Rata de tus patas Rata de tus patas Te estoy hablando a ti Porque un bicho rastrero Aún siendo el más maldito Comparado contigo Se queda muy chiquita Me estás hablando a ti Me estás hablando a ti ¡Cólo de gracia! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, Mara Sandra! ¡Qué bueno! ¡No, no, no, no! ¡Qué bonita! ¿Quién más? ¿Quién más? ¿No, qué más? La Tesoro La Tesoro ¿A qué conés a mí? Tesoro, tesoro, tesoro ¡Ándale! La Tesoro que también pega Yo soy su fan Yo soy su fan Voy a bailar Suavecita Suavecita Ahora se saben todas El mes de todas Chicos míos ¡Bara, bara, bara! ¡Bara, bara, bara! ¡Ay, ay, ay, papá! ¡Ay, ay, agua! Voy a cantar Suavecita Los coros, los coros Suavecita Suavecita Para llegar a tus oídos Suavecita Suavecita Voy a decir que te quiero Suavecita Suavecita Porque sin ti yo me muero Suavecito Suavecito Suavecita Suavecita Quiero llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito Para tener por siempre tu amor Suave, suave, suavecito Quiero llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito Para tener por siempre tu amor ¡Azúcar! ¡Tesanos, tesanos! ¡Grid, gris! 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 ¡Somos tus coristas todos nosotros! Quiero cantar de suavecito Suavecito, suavecito Para llegar a tu oído Suavecito, suavecito Voy a decir que te quiero Suavecito, suavecito Porque sin ti yo me muero Suavecito, suavecito ¡Grid, gris! ¡Grid, gris! Suave, suave, suavecito Quiero llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito Para tener por siempre tu amor Suave, suave, suavecito Quiero llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito Para tener por siempre tu amor ¡Grid, gris! ¡Grid, gris! ¡Grid, gris! Soy el reto para mi corazón ¡Grid, gris! ¡Grid, gris! ¡Grid, gris! ¡Punto para Sandra y Carlos! ¡Grid, gris! ¡Míralo! ¡A ver, imítale a mi compadre! ¡Grid, gris! ¡Grid, gris! ¡Grid, gris! El concurso ya había acabado, eh ¡Increíble! ¡Increíble! Nosotros ya nos habíamos resignado Que habíamos perdido ¡Ya! Sí, nosotros ya estamos Oye, me van a regañar de mi disquera Me van a regañar de mi disquera Yo venía a promocionar mi tema Y ya terminé cantando Pero basta No importa Vas a vender muchos shows Claro Exacto De imitación De imitación Si el tema es un éxito Ya es un éxito Ya, ya lo es Tú eres un éxito Y ahora tus imitaciones Mira, los tomos nos tienen así como... Y esto solo pasa en la ritmo, eh Oye, de aquí al foniatra De aquí al foniatra ¡Qué bárbara! ¿Cómo le haces? Ya me doy a mi Hay que tener mucho talento para hacer eso No es fácil Te voy a decir a cual me hubiera encantado hacer Pero no hice Porque aparte si me podía gastar la voz ¿Cómo lo haciendo, por favor? Pero a la naga Tenga la bondad Y eso que aquí todas te las ponen en tono de hombre Porque es el club de todos ¡Ah! ¡Ay, Arantxa! No te desquites con nosotros, eh A ver, acompáñenlo a la señora Arantxa, por favor No, mi amor En su tono Yo vengo y vengo a hablar Tono de hombre, por favor Tono de hombre Pero, pero ¿cuál, maestro? Es que yo, como yo no venía a cantar No, pero... Como yo Ana Gabriel Ándale esa, maestro Mira, se te olvida Eh... La de... Se te olvida, así se llama No se llama la mentira, eh Se llama... Se te olvida Pero para ella, para ella Pero el tono para mujer En la, yo creo El maestro Cuevas lo sabe Porque hoy descubrí algo Que yo no sabía de tu papá Que le hacía el mariachi Claro Yo preguntaba los... No, no, no Es que me puede... Me puede encantar Me puede encantar Pero tocabas la guitarra La vigüela El guitarrón ¿O qué más tocabas? Se ponía zarape Se ponía zarape Tocaba hartos instrumentos Pues, eh, salía con botas y zarape Mi compadre al palenque ¡Ay, papi! Mi sombrero de... Vaquero Así le diga mi vieja de veras Con sombrero de... ¡Ay, no, no, no! ¡Mira, 96 años! Nos tienen que enseñar fotos de eso, por favor ¡Wow! Lo tenemos que ver Unas fotos, nomás con puro sombrero No sé si estoy preparada mentalmente para eso Pero, ok, está bien Ni yo, ni yo Ok Se te olvida En la, en la, en la esta En la No, 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 no Más, más, más Yo con sí o do Do, do, do Sí Se te olvida ¿De tú? ¿De tú? ¿De tú? No 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 Eso Pues llevamos en el alma Cicatrices Eso De mi novio, Álvaro Carrillo Imposibles ¿De qué te has De borrado? Sé te olvida Que hasta puedo hacerte mal, si me decido Pues tu amor lo tengo muy comprometido Pero a fuerza no será Y hoy resulta que no soy de la estatura de tu vida Y al dejarme casi casi se te olvida Que hay un pacto y no sé cuántos hijos entre tú y yo Dice, no, dice Por mi parte te devuelvo tu promesa de adorarme Ni siquiera sientas pena por dejarme Que ese pacto lo escondió ¡Entréguete cabello, entréguete cabello! ¡Bravo! Mira, ¿de qué va a cantar Sandra? Échale, échale, mija Pero ahora sí que cante Sandra, ¿no? Ahora sí voy yo Me voy a servir, por favor Salud Tanto tiempo disfrutamos de este amor Nuestras almas se acercaron tanto así Que yo guardo tu sabor Pero tú llevas también sabor a mí Si negaras mi presencia en tu vivir Bastaría con abrazarte y conversar Tanta vida yo te di Que por fuerza tienes ya sabor a mí ¡Bien! Convertiendo en ser tu dueño No soy nada, yo no tengo vanidad De mi vida De mi vida No es lo bueno Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años Muchos más Yo no sé si tengo amor La eternidad Pero allá tal como aquí En la boca llevarás sabor a mí ¡Entréguete cabello! ¡Entréguete cabello! Ay, no puede ser Ay, no puede ser Ay, 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 ay ¡Ea! Vamos solito, cabello Tócalo bonito, ¿eh? Tócalo bonito ¡Viste para ella, cabello! Más bonito Yo que fui del amor, ave de paso Yo que fui mariposa de mil flores Hoy siento la nostalgia de tus brazos De aquellos tus ocasos, de aquellos tus amores En cadenas y lágrimas me ataron Más hoy quiero la calma y el sosiego Perdona mi tardanza, te lo ruego Perdonar al tariego que hoy te ofrece el corazón Hay ausencias que triunfan y las noches de un poco Amémonos ahora con la paz que todo el tiempo nos faltó Y cuando yo me muera ni luz ni llanto, ni luto ni nada más Ahí junto con tu cruz, tan solo quiero paz Solo tu corazón, tu corazón Si recuerdas amor, mi amor, mi amor Una lágrima llévame por última vez En silencio dirás una plegaria Y por Dios Aguántala, 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 papá Aguántala como te gusta Que aquí vas a brillar Échale Y yo le vi Y dame después ¿Les gustó este? ¿Nunca te he visto la pose de Chicuelinas? Buenísimo, buenísimo Salió cañón Yo soy español Sevillano Sí, sí, maestro Lo que me preocupa es que te dé una contractura ahí con el aire Y te quedes así Ah, yo sé Porque después de los toques yo sí quedé así Medio entumido, ¿no? Sí, como un poco ¿Ah, en serio? Sí, cómo no No, pero relajan también ¿De terapia? Es que es muy bobo Sí, sí, sí ¿De contractura? ¿Después de los toques ahorita? No, no, no La vez pasada René La vez pasada René ¿Estás bien? René huyó ¿Dónde está René? ¿Qué otra canción tienen ganas de cantar ustedes? Ay, a ver Pues tantas Pues tantas Carlos, ¿tú te sabes? ¿Tú te sabes la de? Ah Ah, esa es buenísima Buenísimo ¿Enfa? ¿Se podrá enfa? ¿Qué vas a cantar? Ándale ¿Qué me vas a cantar si vuelvo? Ok Pues no te doy nada Pero huele ¿Qué estás tomando en ese vaso rosa? Esa pregunta es muy riesgosa ¿Qué estás tomando en ese vaso rosa? Suero Me preocupa porque no nos invitas Lo que pasa es que cuando les digo que tomo suero Se burlan de mí Entonces ya mejor no les digo Pero es suero ¿Te podría hacer un poco de cortocircuito? Ok No, te lo recomiendo en este momento Ay, me recordaste a otra canción Con esa entrada ¿Y tú qué te crees? ¿Qué me vas a dar si vuelvo? Ay, me estás oyendo Que merezca el sacrificio Anda Porque el día que nos dejamos Lo entendí como el final Presumí hacia amores nuevos Yo no sé si para herirme Si lo hiciste de mentiras Yo sí lo hice de verdad Venga, Lanza Ahí, ahí sí me agarraste el curva Mientras tú salías de mi alma Otro amor se iba metiendo Y se me hace muy difícil Olvidarlo regresar Pero... Pero... Ay, espéreme, espéreme Pero... Pero tú también... No Pero... Déjame pensarlo Aunque no prometo nada Pero tú también si vuelvo Dime ¿Qué me vas a dar? No le dan pasos en parte Ni hay quien pipa de ilusiones Si otros ganan por lo que hacen Yo también quiero ganar Mientras tú salías de mi alma Otro amor se iba metiendo Ándale Y se me hace muy difícil Olvidarlo y regresar Pero déjame pensarlo Aunque no prometo nada Pero tú también si vuelvo Dime ¿Qué me vas a dar? Nadie da pasos en parte Ni hay quien pipa de ilusiones Si otros ganan por lo que hacen Yo también Yo también quiero ganar ¡Qué bonito! ¡Qué bonito es lo bonito! ¡Ay, ay, ay! ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud, Sandra! Pero con mezcalito Con mezcalito, por favor Oye, Sandra ¡Salud, salud! Aprovechando este momento Quiero obviamente darte las gracias De parte del programa Y te queremos regalar estas flores ¡Ay, gracias, chicos! Que tenemos aquí Que trajimos especialmente para ti Porque en verdad Queremos que se vayan contigo Y que recuerden esta noche tan especial Están divinas Muchísimas gracias Y con mucho cariño A ritmo de bohemia Y todos nosotros Te brindamos este arreglo Que trajimos para ti Son unos tipazos Ya saben que amo verlos Amo pasar la bohemia con ustedes De verdad es un honor Para mí escuchar voces tan hermosas Cantando tan divino Me han puesto la piel Los pelos de punta Así que gracias De verdad me lo llevo de recuerdo Para siempre ¡Qué bueno! Y te estamos comprometiendo aquí Enfrente de todas estas miles y miles de personas A que regreses ¡Pero obvio! ¡Pero, pero, pero! Y le dan son las flores Por cierto De verde limón Las flores que siempre nos encaranan Estos programas y estas noches Son verde limón Que tienen una variedad de flores impresionantes ¡Están divinas! Aquí tenemos atrás de ti Otro arreglo que está ¡Están aquí en la Roma! No te lo puedes llevar porque está un poco grande Pero si te cabe en el coche también Yo creo que sí puede ¿Qué cosa más bonita? ¿De poder sí puede? ¡Wow! Estas bolitas aquí, ¿qué son? Bueno, también te lo puedes llevar Es más, los dos Te regalamos los dos ¿De veras? ¿Nos vas a dejar sin flores? ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Oga no! ¿Es en serio? No, no, no Aquí siempre Aquí siempre Aquí siempre Aquí El sillón también No, el sillón no Porque el PTG nos mata Y Andy más Andy más Pero las flores de verde limón Te las regalamos con todo Y mira Muchísimas gracias Escojo un músico también Oye ¿Y si los quiero a todos? ¿Y si los quiero a todos? Todos ya Ya están vacunados ¿Qué culpa tiene? Ya están vacunados exactamente Perfecto, ya bueno Rayada Me voy rayada Rayadísima Flores y músicos Claro, verde limón Muchas gracias, verde limón Por estar así Muchas gracias, verde limón ¿Qué sorpresa nos tienes ahora? No, compadre Quiero que todos cantemos Sí Para despedir como se merece A la gran Sandra Echeverría Empieza ¿Otra española? Es que me gustó Es la pose que hiciste, sí Eso, sí Toma la manzana La corta La coma Te voy a cambiar El nombre Para guardar el secreto Porque te amo Y me amas Y alguien debemos Respeto ¿La sabes? Sí Todavía Te voy a cambiar El nombre En base a lo que has traído Ahora te llamarás gorda Ahora te llamarás ¿Qué pasó? Mi rey Te lo has ganado Y lo tienes bien merecido Y debemos de darnos Un beso Enredados en la luna Secreto amor Te confieso Te quiero como a ninguna Y puedo cambiarte el coche Eso, sí Eso, sí Pero no cambio la historia Te llames Como te llames Venga Para mí tú eres, compadre La gloria Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Para mí tú eres, compadre El nombre ¿Por cuál, Ricky? Pero no cambio la historia Te llames Como te llames Para mí tú eres, compadre De Roca Cuevas De Rosy Arango De los piratas del bolero De Ergol Films Les ponemos a una reina como es mi querida Sandra Echeverría ¡Bravo! Sandra de mis amores Muchas gracias a ti que yo canso Es un placer No se olviden Jueves a las 9 de la noche Siempre hay bohemia Y el rey del bolero Carlos Cuevas Para cantar para ustedes No se olviden de activar las notificaciones Que tenemos sorpresas para todos ustedes Cada jueves a las 9 de la noche Muchísimas gracias a Ergon Films Y a toda la gente que hace posible este programa Buenas noches Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Delante de la gente No me mires No suspires No me ames Aunque Delante de la gente Soy tu amigo Hoy te olvido Que castigo Que dolor, que dolor Eres secreto de amor Buenas noches, muchísimas gracias Buenas noches Regresa la siguiente semana Buenas noches Eres secreto de amor Eres secreto de amor Eres secreto de amor ¡Gracias!